Música Agradecido de Dios por haberme dado mis hijos, los cuales amo. Yo tengo tres hembras, no, dos hembras y dos varones. Feliz con ellos, toda mi vida trabajé para echarlo para adelante y ya me han dado nietos y soy un hombre muy feliz con mis hijos, los quiero muchísimo. Así es, él sigue en consecuencia, deseo a todos los padres del mundo mis mejores deseos de felicidad, que estén bien y que sigamos luchando porque uno nunca termina, después vienen los nietos que también son nuestros propios hijos.